¿Qué es el senador de Pedernales? De un crucero en el puerto de Cabo Rojo, Pedernales, y en esa actividad Luis Abinader, él parece que le va a dar la mano a Luis Abinader y pareciera como reclamarle algo, Luis, y luego pone un tuit. Sí, le deja la mano extendida y todo, y él como que, el contrario, le deja la mano tendida y lo señala. Entonces, él escribe un tuit agradeciéndole a Luis Abinader por la construcción del puerto y la materialización de la llegada del primer crucero, etc. Y luego Luis Abinader le responde bien armoniosamente, pero entonces le dijeron, quedó la impronta de Lambón, te dejaron la mano tendida y encima de eso escribe un tuit lambiéndole más al presidente Luis Abinader. Luego él publica un corte donde está Luis Abinader hablando y donde reconoce la presencia en el lugar del senador Dionís Sánchez y diciéndole, usted se opone a todo menos a las cosas que tienen que ver con Pedernales. O sea, reconociéndole que con las cosas de su provincia él no es mezquino, no se opone al progreso, lo pongo este comilleta vaina, porque no se opone al progreso de su provincia. Pero ese corte lo lanzó en las redes de Dionis. Lo lanzó en las redes de Dionis, lo lanzó en las redes de Dionis para contrarrestar eso que estaban diciendo de él. No, espérate, yo no, 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 fue así, no fue así. Entonces yo creo que ese corte es un ejemplo de cómo en estas redes, en estos tiempos de memecracia, se manipulan las percepciones. Porque si se hubiera quedado solamente con esto y Dionis Sánchez no tira para atrás el asunto, pues es verdad, queda como, queda como eso, ¿no? Como un lambón, por eso todo porque escribió el tuit, elogiando y todo eso. Y yo creo que es digno de analizar, no sé qué tú piensas. Esta edición me parece algo, me parece muy interesante porque es una edición, la edición del videíto donde el presidente pasa y Dionis Fernández trata de saludar. Dionis Sánchez, Dionis Sánchez. Dionis Sánchez trata de saludarlo y el presidente le hace el desagravio, ¿no? O el... Le hace pasar el mal momento. Bien. Ese, ese video que obviamente alguien lo editó con una intención clara, pero no sabemos cuál fue la intención primaria. Si para hacerle daño a Dionis o para hacerle daño al presidente. Porque yo vi en varias páginas... Guerra de percepciones. El presidente es un racista. ¿Por qué es negro? El diablo. Sí, entonces tú puedes entender, ah, bueno, fue esa parte, esa gente que hicieron esa edición del video para la intención de hacerle daño a la imagen del presidente. Pero también entonces está la parte del lambón de Dionis. ¿Qué lambón es Dionis? Pero otra cosa que se puede pensar del presidente, y que lo vi también, más de un comentario, que prepotente es, mira cómo él se maneja, mira cómo le habla a la gente así, lo ningunea, lo ningunea, qué clasista. Por una parte racista, en otra clasista, le decían. Entonces, es interesante el tema de la percepción, pero ¿tú sabes qué? Lo que me han dicho, pero esto es extraoficial, esto no es algo que yo podría decírtelo como que es un hecho, tal cual. Que fue una respuesta de Félix Bautista a esa trama entre el clan de los Sánchez, del que Dionis forma parte, Dionis forma parte, que difundieron aquella noticia de que él se va de la fuerza del pueblo y va a pactar con el PRM. Bueno, se dice que, a mí me dijeron ayer que esa es una respuesta, que eso fue tirado ahí, pa pa pa, mira ahí, coge ahí. Tiene mucho sentido porque el video es efectivo, y tanto para criticar a Binader como para criticar a Dionis Sánchez. Si viene de esa parte de Félix Bautista, especulando, como tú dices. Si viene de esa parte, pues mata a dos pájaros de un tiro. Alguien me lo dijo, pero no lo... El video es efectivo en contra de los dos, del presidente y del senador. Sí, sí, sí. Pero la verdad, señores, que uno habla de este tema porque es importante al final del día analizar el asunto, no llevarse de una sola campana. Cuando usted vea algo así, un video, un corte, trate de buscar el contexto completo de la actividad o de la acción que usted está viendo. Porque es muy fácil, en tiempos de la posverdad, pues fabricar ese tipo de cosas. Y mayormente, como dicen, el que da la antedada obese, mayormente lo que se difunde primero en estos tiempos es lo que queda como verdad. Puede ser lo más falso del mundo, porque yo te puedo asegurar que se hizo viral el desplante del presidente que la rectificación de Dionis Sánchez. ¿Tú estás seguro de eso? No lo buscas ahí. Se hizo viral esa vaina. Claro. Se hizo viral esa vaina. Incluso tú ves los comentarios. Tú ves los comentarios, ta, 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 en base a eso, divididos, ¿no? Totalmente polarizados. Abinader contra Abinader contra Dionis. Y dos, tres gentes quizá te dicen, hermano, ya, a quien lo publica, hermano, ya, eso fue... Eso fue aclarado. Pero no importa. Ya, no importa. Eso es lo que piensa la gente y ya fijaste eso en la mente de la gente. Para un bando o para otro ya fijaste eso y el otro y la aclaración de Dionis no importa. No importa nada. Sí, yo recuerdo que al Papa le hicieron exactamente lo mismo. No sé si tú recuerdas eso. El Papa iba pasando saludando a una serie de cardenales, obispos. Ajá. Y cuando lo saluda de forma muy efusiva. Sí. Y viene cuando pasa delante de un obispo negro, creo, africano, quita la mano como... Y le hacen. Y sigue. ¿Tú no recuerdas ese? No, yo no recordaba eso. Editar, o sea, ese pedacito. Y ya tú sabes, eso fue una campaña contra el Papa que, míralo ahí, es racista. Es racista y todo eso. No recordaba eso. Y al final se supo que era una broma del Papa hacia su amigo, el Cardenal Negro. Una broma entre ellos. ¿Tú entiendes? Ese tipo de cosas es muy común. Por eso es bueno no irse con el swing. Pero prometo investigar este tema de Félix Bautista. A ver si es cierto. Porque Félix es Félix Implacable. Sí. Lo que yo veo en este asunto de Pedernales, que fue tendencia, y creo que sigue siendo tendencia, una tendencia obviamente impulsada por el gobierno en las redes sociales, es que a tres años lo único que tenemos en Pedernales es que llegó un crucero. Pero en Pedernales las edificaciones que el presidente prometió inmediatamente tomó el gobierno, porque fue lo primero que hizo cuando tomó el gobierno, recuerda, tomar su lancha y hacer un recorrido con Pedernales, la primera dama, y que aquí vamos a construir, y que aquí... Y a tres años, a tres años, bueno, ya casi cuatro años, nada, llegó un crucero. Y estoy seguro que eso tuvieron que, ya tú sabes, hacer un lobismo grandísimo para que, por favor, hagan una parada aquí. ¿Por qué? Porque a mitad de camino los planes cambiaron. Los planes... Saben por qué los planes cambiaron. Por Miche. Entonces, lo que prometió el presidente para el pueblo Pedernales... Se está complicando. Se está complicando seriamente, y yo sostengo. Han desmentido eso del mismo gobierno, Sigmund Freud, Mena. Desmintió esta información que salió en el periódico El País, el 12 de octubre, 13 de octubre del año pasado, donde se retiraron grupos hoteleros importantísimos como Riu, Melia, Barceló y Piñero. Se retiraron de... De ese proyecto. De Pedernales. Por diversas razones. Falta de garantías, algo de problema de inversión. Ahí se retiraron varios grupos. Ellos dijeron... ¿Pero tú sabes por qué? De gobierno dijeron... ¿Eh? ¿Tú sabes por qué se retiraron? Dale. Porque la falta de interés del gobierno, no sé. El interés se trasladó a Miches por un asunto, una negociación entre los Bichini y David Collado, que son los que, vamos, que son los que mandan aquí en turismo. Y por eso es que el presidente, el expresidente Leónel Fernández, lanza el piropo aquel que no fue un piropo a Luis Aminader. No, 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 nada que ver. Cuando Leónel Fernández dice aquí lo único que funciona es el turismo. El turismo. Bichini. Exacto. Bichini. Pues bueno, ahí esos son números, esas son cifras que no se pueden desmentir. Además, les voy a decir algo, pedernalenses, independientemente de que se desarrolle el turismo, que merece desarrollar, Pedernales merece un desarrollo, porque esa zona hermosísima de Bahía de las Águilas es hermosísima, Cabo Rojo, es un sueño. La playa, el agua de ahí es una cosa impresionante, las arenas, la arena blanca, es una cosa épica de leyenda. Es muy, merece desarrollarse, pero no permitan que lo sequen, no permitan tampoco que vayan a dragarle indiscriminadamente sus aguas, porque es peor, es peor tener un turismo servil ahí y que ustedes no vean nada de desarrollo. O, peor aún, que vean que la mayoría de la empleomanía, entonces, es haitiana. ¿Qué es lo que va a pasar? Y bávaro. Ese es el ejemplo que te estoy dando, a eso que me estoy refiriendo. Y Punta Cana hacen una reserva, en Pedernales, porque aquí es que ese es el problema, o sea, en Pedernales se dice que vamos a desarrollar el turismo. Y a desarrollar el pueblo. Es para desarrollar la cantidad de vida del pueblo. Pero mentira, lo que van es hacer una reserva, Cascana, ¿qué es? Una reserva de ricos, donde ven merodeando a un nativo, o un residente de allá, lo ven merodeando muy cerca del perímetro de Cascana, que es la reserva de ricos, y fácilmente va a preso. Y su playa también, sus playas. La playa no puede pasar a la playa. La playa no puede bañarse, no hay forma de bañarse en la playa. Entonces, atento, Pedernales, que esto no es el paraíso, esto no es un paraíso. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.